Vamos a la falta, Muneain, para un buen remate, para poner el 2-1, para estar en cuartos de final, segundo palo remate... ¡Bacalou! ¡Bacalo, Bacalo, Bacalo! De Íñigo, Bacalo! ¡De Bosch! ¡Bacalo, Bacalo! A Cuartos... ¡Bacalo, Bacalo, Bacaloz! ¡Bakeève! ¡Bakevelaééé!" De Índigo, Martínez... ¡Debol! Repitiendo del plato fuerte de la jornada El bacalao está servido Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez La falta de Munea en el segundo palo Entra Berenguer, remata de cabeza Al primer poste entra Íñigo Martínez Que se resbala, no puede la primera Llorando, empujando, con el corazón de 40.000 socios rojiblancos En sábado, todos desde casa siguiendo la emoción del bacalao Todos soplamos, todos empujamos El balón va adentro Marca Íñigo Martínez Marca el jefe de la defensa El tercero de la temporada Athletic 2, Barça 1 Oye cómo va en Radio Popular Sí, porque está Muneo Montero, Jonathan Bacalao Bacalao de coraje Bacalao de curago Creando software desde Euskadi Para la industria de todo el mundo